¡Suscríbete! Ya llevo varias semanas sin haberle hecho el saludo Y ahorita ya lo volvió a hacer Pero bueno Estamos en la sección preferida O una de las nuevas secciones preferidas De este canal Que es el baúl de testa Ok Como les habíamos comentado anteriormente Esto iba a ser muy random Y pues hoy les traemos Los ochentas Así es The 80s banda ¿Qué hubo en esta época? Ochentas Noventas y actuales Miren hay dos cosas en esta vida Y es La marihuana y el sexo Pero Ya se quemó solito señor ¿Qué buscas? ¿Un encendedor o un cigarro? No es que pensé que traía otro pero no Este Bueno Hay No me dejarán mentir Pero la verdad es que En cuestión Los ochentas La música Bueno La música es buenísima 50, 60, 60, 80s Y se acabó O sea Después de ahí Ya no hay más Pero en los ochentas precisamente se dan muchas bandas Digamos de Digamos un pop Un Electrónica En piezos ¿No? Bueno no en piezos Pero o sea Así como tal Empiezan a haber más sintetizadores ¿No? O sea Había más efectos Exactamente Ya lo decía Gene Morrison en una de sus entrevistas Que en los 70s Que el futuro de la música Estaba con la electrónica Que no se equivocó ¿No? No claro que no Entonces ¿Qué pasa en los 80s? Pues a ver De grupos musicales Podemos nombrar a A principios Bueno mexicanos Exactamente eso Magneto No ese es de noventero ¿No? Es como más noventero ¿Quiénes más estaban? ¿Los parchís? Sí Parchís Parchís y Chabelo Nah bueno ese güey Ese güey seguía desde que nació Dios ¿No? No Bueno Saludos a Dios y a Chabelo también Este Bueno ¿Con quién hablo? Estadounidenses Hubo varios Mis favoritos Son Grupos como Alpha Bill Como Depeche Mode Ya venía en los 70s Pero Se acercaba más a los 80s Como que toda la influencia De De finales de los 70s Tocó los 80s En los 80s Pues obviamente Ahí estaba un poquito Digamos Ya no tan estigmatizado El metal Ya estaba Posicionadísimo Metálica Dio un concierto Pero Super mamón En Rusia Cuando se abre La Unión Soviética Y eso Después de eso Da un concierto Metálica En Rusia Poca madre Está ahí El video En YouTube Bandas como ¿Cómo se llama esta Pinche banda? Espérame Europa Bandas como Poison En fin Bandas metaleras Tienen gran Gran auge En esta En esta década Un poquito También Bueno Finales de los 70s Y todos los 80s Y bueno En cuestión a juguetes Sabemos que empezó ahí ¿Ah sí? Sí Empieza la fiebre Del Nintendo A mediados de los 80s Sale Super Mario Bros Bueno Mamma mia Había salido antes Lo que era el Atari Exactamente Todo eso Creo que fue El Atari El Nendo Sega Creo que también estaba antes Pero bueno Empieza la salida Digamos que el boom Yo digo que el verdadero boom Fue Es el que explota Sí También Pero es Precisamente con Nintendo Con Pac-Man Pac-Man Con Super Mario Bros Y títulos Bueno Después de ahí ya despegan títulos Relacionados con películas ¿No? Y con series animadas Ok De ayer y hoy Este Pero bien Nintendo da el hitazo Porque es la consola En ese momento Fue la consola Más consumida Habían otras Pero estaban Relegadas Nintendo era el consorcio O sea Era Nintendo Y Nintendo No había más No había más Hemos hablado En Game En zona gamers De estos juegos De Super Mario Bros Yo digo que El juego más representativo Ahorita en estas épocas Es este juego De Super Mario Maker Porque te deja crear Mundos Con toda la base de datos Que vienen desde los 80's Con toda esa base Había cosas que yo ni me imaginaba De Super Mario Bros Por ejemplo Yo no sabía que Super Mario Bros Se convertía en un pinche duendecito O en un angelito Creo que también O sea Sabíamos que Con ciertas cositas Se transformaba en algo ¿No? Con ciertas ítems Pero he visto varios videos De un youtuber Que pasa niveles imposibles Y la verdad Está padrísimo O sea El juego Yo digo que Ese juego O sea Al no tener un modo historia Pero tiene Dentro del juego online Tiene este modo historia De que te ponen este ¿Cómo se dice? Escenarios Random Que han creado Japoneses Y todo el mundo Y a veces son muy brutales Está padrísimo Padrísimo Y en cuestión de otros juguetes Pues Las series animadas Como los Thundercats Las Tortugas Ninjas Los Caballeros del Zodiaco Transformers Todo esto empezaba a aparecer ¿No? Y con ello juguetes Como Aquellos Transformers Yo recuerdo Bueno No lo recuerdo físicamente Pero yo recuerdo haber visto En mi infancia ¿No? Lo que fueron los Transformers Y eran A diferencia de los nuevos ¿No? Que son plástico Aquellos eran Como metálicos ¿No? Esto que quiere decir Que también son juguetes Que te duran más tiempo Exactamente Ah sí El Optimus ese Que ahorita vale Como un millón de dólares Exactamente Es un Optimus Prime De metal Exactamente No Por ejemplo Los Thundercats Yo me acuerdo que Mi hermano Mi hermano mayor Tenía su colección De los Thundercats Estaba fenomenal Que los juguetes No fueran totalmente Articulados Estaba fenomenal La pinche colección La neta Y de las tortugas ninja Me acuerdo que Llegaba a tener La ¿Cómo se llama esa madre? La camioneta Donde Le apretabas un botón Y soltaba pizzas Y demás cosas ¿No? Sí, también estuvo De modo Fue He-Man He-Man También He-Man Yo recuerdo O sea Era el castillo De un tío Que me lo Me lo El castillo De Grace Conteste Por favor Digo No se vaya A enojar Su mujer Si no contesta O se vaya A enojar Su compañera Después Si no contesta Nah Nah Bueno ya Sí El castillo De He-Man Y era Genial Nunca he visto Ese Nunca he visto Ese Lo tuve Y era De estos Tipos de Cente Juguetes Que eran Como portafolitos Ah ya Entonces Estaba chido Porque lo podías Llevar a cualquier Lado No recuerdo Haber tenido Justamente Al gato De He-Man Al gato De He-Man El que se convertía En un tigre Pues sí Ese No recuerdo Bien eso De He-Man Pero bueno También Tenía un tigre Que era muy Miedoso Y cuando Él se Se convertía En He-Man El tigre Era así Mamalón Por su carita Sí Súper toño Súper toño No Muy bonito También Bueno No recuerdo Específicamente Porque la verdad Yo Nosotros somos Noventeros Saliendo de los Ochenta Somos del ochenta y nueve Pero creo que existían Ya juguetes De los Picapiedra Y de todas Sí De todas las series De Hanna Barbera ¿No? Porque también Son de esa época Fíjate que Esas caricaturas Valen mucho Sí De hecho Hace tiempo Tuve Justamente Como que una discusión Con un Primo Que pues bueno Seamos sinceros Él es Exactamente Entonces Tienen concepto Las caricaturas De ahora Como un auge Y la verdad Es que es una porquería No Nada como aquel Pedro Picapiedra Como El señor Sónico Box Bunny Que te dejaban Que te dejaban Ya sonó un mensaje ¿No? Por ejemplo El mensaje del Correcaminos Y el Coyote ¿No? Que nunca dejes De perseverar Nunca dejes Que Que la chuleta Se te vaya Empezaba a salir También este auge También este auge Que es Star Wars Ah claro Y Que hablar De las figuras Que había En aquel entonces Yo recuerdo Haber De dado Igual de un tío El halcón milenario El halcón milenario De aquellos tiempos ¿No? 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 Exactamente Y por ejemplo Aquí en México Casi no había Muchos Muchas figuras ¿No? De Star Wars Había que traerlas De Estados Unidos La mayoría Si no Aparte ¿No? ¿No? Chavo ¿No? 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 Son las que son los nostalgas A pesar de que el muñeco No estaba articulado Tenía una loca Y créanme Que el muñeco Tenía una loca ahí Ejeje E insufrible Porque si es Es bastante alto Lo algo que tiene Ahora es que Siempre me quedé Con las ganas De obtener La nave De ¿Estabas ahí? Esa nave Que De la triángula De la triángula Dije Esa pinche No No Yo recuerdo Haberla visto En algún lado Igual la estrella De la muerte A ver si De una Pasadera del lance No sé si existe La estrella De la muerte Debe Que por cierto Lego sacó Una estrella De la muerte Lego ¿Una escala? Bueno De hecho En alguno De los capítulos De The Big Bang Theory Sería reciente Sacan esa Esa réplica Sí Pero Fueron épocas Muy buenas También para los juguetes ¿No? Sí Ahorita ya están Morriendo Porque Las mujeres En las mujeres Yo siempre O sea Eso sí Es Un concepto De Yo no considero Exactamente El tener El tener Un juguete En las manos Es Es algo Muy chido ¿No? O sea Poder Desarrollar Tu imaginación ¿No? Porque aparte Todo Desarrollas La imaginación Mucho más ¿No? Y te vuelas Mucho más ¿No? Porque Tú te imaginas Acá En batallas Épicas Y así Asado Y pues Realmente Son otras Cosas ¿No? Ahorita O sea Me gusta La idea De que Los juguetes Se coleccionen Pero me gusta Más la idea Que Los juguetes También Están Para jugar Yo la verdad Sí Puedo decir Que Yo también Jugar Lo único Malo Es que Te había Que levantar Y si no Levantabas Los juguetes Por lo menos En mi caso Pasaba La escoba Y chingaban Las juguetes ¿No? No Pero Muy divertido La verdad Es que Ahorita Yo Yo hasta la fecha Tengo un par De juguetes ¿No? Que Igual No son Como que De esa época De mi niñez Pero Que me he ido Comprando ¿No? Y es Por ejemplo Tengo un Optimus Prime Que trae Su armadura De batalla ¿No? Que es La cabina Y la caja De esta saga De películas Que salieron Previas a esta Que están saliendo ¿No? Que no No han sido Como que Muy de mi agrado ¿Las? ¿Las? No No tanto Las live action Sino que Las últimas películas Que han salido De Transformers No Nada De hecho Inclusive Las figuras Que han estado Saliendo Nuevas De Transformers Ya están De hecho Transformers Decíamos que Era justamente De los 80 ¿No? Y Por eso Les decía ¿No? Que 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 gran diferencia Entre ese Optimus Prime De metal A lo que está saliendo Hoy en día ¿No? Yo tengo un Optimus Prime De plástico Pero es bueno Y los Que están saliendo Ahorita Ya ni siquiera Representan Un reto Para Hacer El Robot ¿Me explico? Ya le aprietas Un botón Y ya se transforma En robot Ya es Ya no hay Como que Los pasos De Bueno Hay que irle Desdoblando Aquí O sea No desarrollas Tu imaginación Volvemos a lo mismo Llamen Los Nostálgicos En el pasado Pero por ejemplo Yo Me gusta Les puedo Algo Si que Que he visto Y la verdad Les aplaudo A los de Es que Los caballeros Del zodiaco Siguen teniendo Para armarse Siguen teniendo Sus armaduras Y se los juro Que o sea Si yo ahorita Tuviera 10 años Quisiera jugar Con ellos Atesoren Porque la verdad O sea Fuera de un gasto Jugar con tus juguetes Es algo De puta Es chido Es personal Es Es entrar en tu mundo Es quitarte el estrés De algo Es como agarrarte El tiri Y así Ah no No la verdad Si Yo se los juro Hay juguetes Muy padres La verdad Con toda sinceridad Los juguetes Que están sacando Hoy en día En los centros Comerciales Más reconocidos Son una verdadera Asquerosidad Pero Hay ciertos lugares Como la Freaky Plaza Como el Fan Freak Donde pueden encontrar Juguetes Que son Bueno De ayer y hoy La verdad Porque venden juguetes De antes Y bueno Pues prácticamente Como les decimos Los juguetes Son Pues para Quitarse el estrés De algo Exactamente No Ey Si perdón Me friqué un poco Con la onda De volúmenes Y si Como dice Que estamos hablando Pero así es banda Que pedo Juguetes La verdad Para los niños Muy buenos Smartphones No De hecho Es más recomendable Que le ayudes A tu Hijo A tu Sobrino A desarrollar Esta Esta fase De creatividad De curiosidad De imaginación No Es preferible Que le regales Una autopista De Hot Wheels A que Yo las he visto Ya en extinción La verdad Había una ciudad En nuestras épocas Pero eso será Tema de los noventas Había una ciudad Hot Wheels Pero pasada De lanza No Entonces Esto es parte De Exactamente Pues bueno Por el momento Ha sido todo Espero que les haya gustado Todos los temas Que tuvimos Estas semanas Este es el fin De De Esta entrega De Atasca Testa Cerramos con el baúl De Testa Yo soy DJ Pinovix Y esto no fue Algo nostalgia Nos vemos Y esto no fue Y esto no fue Y esto no fue Gracias.